Un funcionario afgano dijo que un terrorista suicida talibán atocó una base de fuerzas especiales afganas en las afueras de Kabul, matando al menos a cuatro soldados. El portavoz adjunto del Ministerio de Defensa también dijo que otros tres soldados resultaron heridos en el ataque del jueves en el distrito de Chahar, Asai, en la provincia de Kabul. El portavoz talibán, Sabihullah Mohajid, se atribuyó la responsabilidad del atentado en un comunicado enviando a los medios de comunicación. El ataque es el último desde que el presidente Donald Trump suspendió abruptamente las conversaciones entre Estados Unidos y los talibanes al borde de un aparente acuerdo para poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos. Los cochebombas talibanes acudieron a Kabul la semana pasada matando a varios civiles y dos miembros de la misión de la OTAN, incluido un soldado estadounidense. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.